Hablemos hoy, lunes 31 de julio, de cómo salvaguardar la democracia en la era de la desinformación. A ver, el 20 de junio de 2023, expertos de Canadá, Estados Unidos y Chile se reunieron para abordar el acuciante tema de la desinformación en los procesos electorales. La conferencia destacó el impacto alarmante de la información falsa sobre las instituciones democráticas en el hemisferio occidental. En una era en la que el discurso público se convierte en un arma y la desinformación, la mala información y la desinformación proliferan en las redes sociales, es esencial que los países latinoamericanos implementen medidas para contrarrestar estas amenazas a la democracia. Christopher Hernández Roy, Ruby Bledskoe, Gabriela Marma Gutiérrez, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, enfatizan la urgencia de abordar la desinformación en los procesos electorales en un reciente trabajo de este centro. Sus ideas, junto con la experiencia de otros académicos y profesionales, ofrecen una valiosa guía en la búsqueda de la integridad de la información y la preservación de la democracia. La desinformación plantea una amenaza directa a la integridad de las elecciones y puede utilizarse para privar de sus derechos, desinformar o desmovilizar a los votantes. Las poblaciones vulnerables, como las mujeres y los grupos minoritarios, son objeto de campañas de desinformación de manera desproporcionada, lo que lleva a la erosión de la confianza en las instituciones democráticas. Dado que América Latina depende en gran medida de las redes sociales para el compromiso político, la región es particularmente susceptible a la difusión de información falsa. La situación en Venezuela es más grave, con el régimen de Nicolás Maduro utilizando la desinformación para polarizar a la población y sembrar confusión en un momento de crisis humanitaria. Los actores extranjeros como Rusia y China también se han aprovechado de las vulnerabilidades de la región para difundir desinformación y promover sus agendas geopolíticas. El ecosistema de propaganda de Rusia, incluidas las agencias de noticias estatales como Russia Today y Sputnik, difunden desinformación a través de bots para socavar las instituciones democráticas. China también está emergiendo rápidamente en el espacio de la desinformación, utilizando la presencia en los medios y posiblemente bots para promover su agenda política. Para combatir la desinformación de manera efectiva, los gobiernos y la sociedad civil de América Latina deben emplear un enfoque multifacético. La colaboración entre gobiernos y empresas de redes sociales, como se vio en México y Argentina, puede limitar la difusión de desinformación. Las organizaciones independientes de verificación de hechos pueden desempeñar un papel crucial en la exposición de información falsa y en la prevención de la posible desinformación viral. Organizaciones como la OEA, la Organización de Estados Americanos, también pueden unirse a los esfuerzos para combatir la desinformación, fomentando colaboraciones entre países y proporcionando una plataforma para construir leyes sólidas de regulación de datos en la región. Las misiones de observación electoral podrían incluir la observación de desinformación, rastreando las tendencias de desinformación en las plataformas de redes sociales. Lograr el equilibrio adecuado entre la libertad de expresión y la integridad de la información es un desafío complejo y también es un esfuerzo colectivo que no se puede postergar más. Es el centro mismo de la democracia. Gracias por ver el video.